Dice, de todos los rectángulos cuya área es 16 centímetros cuadrados determina las dimensiones del que tiene diagonal de menor longitud Vamos a ver En todos los problemas de optimización te dan un dato para relacionar las dos variables Quizás la base y la altura del rectángulo Me dicen el área, que es 16 Y luego la función que tenemos que optimizar, que es la diagonal Estoy usando Pitágoras La diagonal al cuadrado es la base al cuadrado más la altura al cuadrado Entonces me queda aquí ¿Qué hago? Base a altura, me da igual Base igual a 16 partido altura Entonces la diagonal es la raíz cuadrada de B cuadrado, que sería 16 al cuadrado, 156 partido altura al cuadrado, más H cuadrada Y esa es la función que tengo que optimizar La derivo Sería una raíz 1 partido 2 por el raíz Por la derivada de lo de dentro La derivada de esto es Esto es la derivada de una división, que sería La derivada del primero, que es 0 por el segundo sin derivar Menos el primero sin derivar Por la derivada del segundo, partido del segundo al cuadrado Más la derivada de H cuadrada, que es 2H Así que me queda Arriba Menos 512 Partido H cubo Más 2H Y para que esto sea 0 Y para que esto sea 0 Basta con que el numerador sea 0 Si multiplico todo por H cubo 2 por 256 Si multiplico todo por H cubo Me queda Menos 512 Más 2H cuarta Igual a H cubo por 0 0 Qué cosa más bonita Entonces me queda Que Hace cuarta es 2H 512 partido 2 4 La altura es 4 Y la base también es 4 Tengo que comprobarlo Hombre Tengo que comprobar que es un mínimo ¿Cómo? Pues me cojo el 4 Me cojo un número a la izquierda El 0 Y lo sustituyo en la derivada El 0 no me vale El 1 Sería Menos 512 Más 2 Esto da negativo Esto da positivo Entonces es menos Decreciente Y si sustituyo el 5 Me va a dar creciente Así que es un mínimo Que lo tendría que hacer Pero no lo hago por Ahorrar Lo maldito Lo saludo Lo extraño